DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop No more freedom and more pressure Nothing ever lasts forever Everybody wants to Everybody wants to Everybody wants to Everybody wants to Pressure pushing down on me Pressing down on you No man has fought Under pressure The days are filled and dry Switch the family into A steeper in streets But I can't Eat it up Eat it up That's okay That's the terror of knowing What this world is about Watches and good friends We get the eye Tomorrow Gets me higher Because you want me on people on streets Yeah 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 Okay To be right Keep my brains around the floor These are the days It never rains but it Before People on the streets People on the streets So terrible knowing what this world is about Watching some good friends scream, let me out Watching people on the streets Under pressure Under pressure Oasis Under pressure Bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día Que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá si ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Mi futuro no existe pero yo le digo Bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va, ¿Cuándo te va bonito Bonito ¿Qué bonito que te va? ¿Qué bonito que te va? ¡Cuándo te va bonito? Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está, cuando se está bonito Que bonito que se está Oasis Sábado, Mix Sessions Hoy ha salido ese sol de nuevo Y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro Y ver colores y formas nuevas Contigo no existe final Solo un largo camino tienda Las sombras me acompañarán Y con dragones habrá que luchar Dime, basta saber que estás conmigo Que donde vayas siempre tú estarás El miedo que sentimos Una tan por qué difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vayas siempre tú estarás El miedo que sentimos Una tan por qué difícil es amar Todo el rock and pop Está aquí en Radio Oasis Déjame entrar en Radio Oasis Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu obrigo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en todos tus rincones Déjame entrar en todas tus pasiones Déjame entrar a tu alma Déjame entrar Quiero vivir en todos tus rincones Quiero vivir en tus mundos Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar en todos tus sueños No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Déjame entrar Deja clavarme ya En la alberca de tus ojos Deja clavarme ya En la alberca de tu obrigo Deja clavarme ya Y déjame entrar En la alberca de tu obrigo Deja clavarme ya Y déjame entrar Oasis Rock and Pop Sessions Rock and Pop Suicide Blonde Suicide Blonde Suicide Blonde Was the color of her hair Like a cheap distraction For a new affair She never finished Before it began Wild man Lost the plan You want to make her Suicide Blonde Love devastation Suicide Blonde You want to make her Suicide Blonde Love devastation Suicide Blonde Stripped to the beat Put it close, stay on White light everywhere But you can't see a thing If such a squeeze A mad sad moment Glory to you Glory to you Take me there Take me there Take me there You want to make her Suicide Blonde Love devastation Suicide Blonde You want to make her Suicide Blonde Love devastation Suicide Blonde Say You want to make her Suicide Blonde You want to make her Suicide Blonde En la casa, en la calle y con amigos Oasis, Mix Sessions 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 Nada mejor en el mundo que un oasis Oasis Rock and Pop ¡¡Ufff un oasis Rock y实rasa Oasis Rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toda la fuerza del rock and pop de los ochentas y noventas está aquí en Radio Oasis. ¡Gracias! 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 Oasis, rock and pop. I got my head checked, by a jumbo check It wasn't easy, but nothing is, no When I'm feeling the middle, and I feel that I need a Well, I lie and I'm angry, all of the time But I'm never sure why I need you At least I need you I got my head down, when I was young It's not my problem, it's not my problem When I'm feeling the middle, and I feel that I need a Well, I lie and I'm angry, all of the time But I'm never sure why I need you Oasis Rock and Pop 100.1 FM Look at them yo-yos, that's the way you do it You play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and it checks for free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you, damn guys ain't dumb Maybe get a pistol on your little finger Maybe get a blister on your thumb We got to install microwave ovens Custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TVs I should've learned to play the guitar I should've learned to play the guitar I should've learned to play the drums Look at that moment, she got it Sticking in the camera man And we got to have some And he's up there What's that? Hawaiian noises Hanging on them bungers like a chicken Oh, that ain't working That's the way you do it Do it, get your money, if or nothing, if your checks are free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move CDs, refrigerators. We got to move these color TVs. Los 80's, 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 viven en el oasis. Oasis, rock and pop, 100.1 FM, 100.1 FM. Siento en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio no es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño De un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Ha perdido el valor Para escapar De su fe Pero sin ilusión En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda El héroe de leyenda La voz no tiene sentido